Hola a todos, empezamos esta conferencia de empresa previa, Clásico Vallecaucano. Inicia preguntando, John Hernández de WinSports. Buenos días, profe. Luis, un gusto saludarlos a ustedes dos. Luis, América, ¿cómo se viene preparando? Día de para por el tema del Pascual Guerrero, la Copa Libertadores. ¿Cómo está el equipo, Luis? Un clásico, usted sabe que se preparan de manera distinta. ¿Cómo lo viven por estos días? Y al profe, muchos jugadores estaban en departamento médico. Esta para sirvió para que varios salieran. Ya cuenta, profe, con todo el equipo, sacando lo de Nietzsche. ¿Y cómo está, profe, América para enfrentar este clásico? Muchas gracias. Buenos días para todos. El equipo, durante estos días, el profe, todo su cuerpo técnico, hemos seguido fortaleciendo y mirando todo lo que nos sirva para seguir creciendo como grupo. e irle sumando esa identidad de juego y eso que se quiere para ir paso a paso logrando los objetivos que tenemos. Entonces, estos días se aprovecharon para todo eso. Hola, John. Muy buenos días y buenos días a todos. Sí, es bonito el tiempo que tienes previo al clásico. Es un partido que se vive especial. No teníamos muchos jugadores en el departamento médico, pero teníamos algunos. Teníamos a Edwin Velasco, a Facundo y a Andrés Sarmiento, si no estoy mal, sacando el caso de Nietzsche, que sí es una lesión a largo plazo. Recuperamos a estos tres jugadores y esto es fundamental para nosotros. Ahora, como todo y le pasa a todos los grandes equipos, hay momentos en donde si tienes a toda la plantilla disponible, pues tienes que decidir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Afortunadamente, venimos ahora en un muy buen momento. Creo que de los últimos 10 partidos que hemos jugado, creo que ganamos 7 y empatamos 3, si no estoy mal, varias porterías a cero. Entonces, la base ya está. Ahora con los jugadores que regresan, podremos tener alternativas, teniendo en cuenta que enfrentamos a un buen rival que logró ganar ayer, que por primera vez se organizó de una forma diferente, porque venían partiendo de ese 1-4-2-3-1. Y ahora ayer jugaron con un 1-4-4-2 en rombo y juntando arriba a Sandoval, a Teófilo y al paraguayo, que son muy buenos, sobre todo cuando juegan los tres. Entonces, ahí tendremos plan A, plan B y seguramente plan C con los jugadores que tenemos disponibles. Hola, buenos días, profe. Luis, Jay Moreno, Deporte en Común. Profe, durante estos 15 días, ¿en qué se enfatizó en el trabajo como tal para este compromiso? Y también preguntarle sobre los tres jugadores que regresan. ¿Está la oportunidad de que alguno sea titular? Gracias. Hola, Jay, muy buenos días. Sí, tuvimos 15 días para preparar el partido. Entonces, la primera semana la dimos sobre todo para intentar recuperar a la gente, porque veníamos de 12 partidos en 40 días, con 18 viajes fue demasiado. Y ahora, con el equipo ya muchísimo más recuperado, incluidos los jugadores que vienen de un periodo de estar en el departamento médico, ahora ya preparamos lo que es particularmente este partido, teniendo un poco la suerte de que ellos jugaron ayer y entonces pudimos verlos nuevamente. Los jugadores que están ahora disponibles, los que mencionaba, Andrés Facundo y Edwin, ahora se reincorporan normalmente y estarán disponibles. Ya veremos si de inicio al banquillo o alguno se queda afuera, porque ya lo podemos convocar 18. Un saludo para todos los colegas, Max Martínez del Corrillo de Mado. Profe, usted tiene un buen reto en dos jugadores muy interesantes. Uno es Edwin Velasco y el otro es Marcos Mina, que ya cumplió su fecha de sanción y está habilitado. ¿Cuál de estos jugadores, viendo esta evolución importante que ha tenido América, le puede cumplir o le puede seguir cumpliendo este esquema que viene logrando estos puntos importantes en la liga? Gracias. Hola Max, muy buenos días. Edwin y Marcos son dos muy buenos jugadores, la verdad, pero con características diferentes. Entonces, si el plan del partido pasa por una cosa, seguramente estará uno. Y si de pronto el plan del partido pasa por otra cosa, estará el otro. En este caso no tiene únicamente que ver con el rendimiento individual de cada jugador. Recuerdo una pregunta similar, no me acuerdo en qué momento, pero al inicio de la temporada, cuando me preguntaron por Mena y por Arrieta. Y es similar, ¿no? Mena tiene unas características, Arrieta tiene otras, pero el que terminó jugando ahí más partidos fue Yosen, recientemente. Entonces, eso nunca sabes qué va a pasar. Lo que sabemos es que si los jugadores están disponibles, tenemos más variabilidad táctica a la hora de montar planes. Y ese es el sueño de todo entrenador. Buenos días para todos. Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. La pregunta es para Luis Alejandro Paz. Luis, si en algún momento ustedes piensan que de pronto esa para que tuvieron de más de 15 días, puede que les afecte en cuanto a la funcionalidad de juego o si creen que esa para les afecta para enfrentar al Clásico, ya que el Cali sí tuvo partidos en este transcurso de tiempo. Gracias. No, no, yo creo que nos sirvió, como dice el profe, para mirar otras posibilidades de recuperar de lo que veníamos de seguida de partido. Y creo que el cuerpo técnico planteó unos trabajos durante todo este tiempo para, obviamente, que no nos afecte en nada y podamos estar a punto para lo que es el Clásico. Buenos días para todos. Carlos León de los Campeones de Univall Estéreo. La pregunta va para Luis. Luis, teniendo en cuenta que el Deportivo Cali actualmente está en los ocho, hace dos años que no pasaba eso, teniendo en cuenta que el equipo y los jugadores tienen un impulso anímico de acuerdo a esto, ¿ustedes cómo hacen para contrarrestar este impulso? Y además que jugarán de visitante en un estadio que va a estar a reventar. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que toca ir y jugar nuestro Clásico. Eso, independientemente de lo que ellos vienen haciendo, nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo de nosotros, en ir y hacer un excelente partido que nos permita ese lindo espectáculo, como tú lo dices, va a ser un estadio a reventar, que ellos vienen en un buen momento. Y bueno, eso es bonito en el fútbol, ¿no? Enfrentarnos entre dos equipos, un Clásico de esta manera, lindo, y bueno, como dicen siempre, que gane el mejor. Buenos días para todos. Profe, Alejo Mejía de Colmundo Deportes. Mi pregunta es para usted. Deportivo Cali viene motivado en un buen momento y con ganas de quedarse en los ocho. ¿Dónde América de Cali debe tener especial cuidado para enfrentar a este equipo que viene con ganas de seguir en buena racha? Gracias. Hola, Alejo me dijiste, ¿no? Muy buenos días. Bueno, Cali tiene muy buenos jugadores y tiene un excelente entrenador que ha asumido un reto en una posición difícil y es evidente que está haciendo un buen trabajo, porque aparte de que algunos resultados se le han escapado, es un equipo que jugaba bien y tiene muy buenos jugadores, sobre todo arriba. Tiene jugadores muy buenos. Entonces, la única forma de contrarrestar estos buenos jugadores, les decía ya Lucho ahora dos palabras, es quitarles el balón. Si nosotros dejamos que estos jugadores, que yo mencioné antes, jueguen cerca a nuestra portería, nos van a meter en problemas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un partido impecable desde el punto de vista de recuperación, cómo recuperar el balón, lo más rápido posible cuando lo perdamos y lo más cerca posible a la portería contraria. Y que el partido se parezca lo máximo posible al primer clásico que enfrentamos en nuestro estadio. Ellos van a ser locales, van a tener al público de su lado, pero cuando el partido empieza son 11 contra 11. Nosotros afortunadamente ahora tenemos un equipo que ya tiene muy claro qué hacer y como decía, con estos 15 días que hemos tenido para entrenar, nunca sabes lo que va a pasar, pero tenemos la posibilidad de desarrollar un plan A, un plan B y un plan C. Buenos días al profesor, al jugador. Profe, se viene el clásico 302, su primera vez en Palma Seca. ¿Usted cómo vive la previa? ¿Si tiene alguna cábala para los partidos importantes? Y para Luis, independientemente de la actualidad y que defensivamente el rival tiene ciertas debilidades, pues los clásicos son partidos apartes, más emocionalmente, más que físicamente, ¿cómo se prepara el grupo? Hola, muy buenos días. Bueno, la previa, la vivo, me encanta. Me encanta, la disfruto enormemente. La disfruto más ahora porque cuando nos tocó anteriormente estos clásicos, ¿no? Contra el Cali, pero también contra Nacional, cuando lo enfrentamos, era muy poco tiempo para preparar el partido. Ahora disfruto buscar variantes, buscar alternativas. Si juntas a este jugador con este, te puede dar esto, pero si juntas a este otro con estos dos, te puede dar otra cosa. Y esa parte me encanta de mi trabajo. Entonces, lo disfruto enormemente. Creo que ya se me nota, creo que los chicos también lo sienten y eso también contagia un poquito esa alegría y esas ganas de que sea rápido domingo. Cábalas no tengo. Sí presto un poquito de atención a la ropa que uso para los partidos. Tengo una de mis camisetas para los clásicos que seguramente será la que me pondré el domingo. ¿Te voy a conocer? Ah, el domingo la ven. Buen día para todos, profe Luis. La pregunta es para Luis. Ustedes el próximo domingo tienen un partido bastante interesante, sobre todo porque pueden dejar herido de muerte al Deportivo Cali. Eso lo hablan entre ustedes, que es mejor que no se meta al Deportivo Cali porque estando en cuadrangulares puede ser un firme candidato al título. No, yo creo que nosotros como hemos venido planteando la consigna es ir partido tras partido independiente de, ahora es el clásico, es el Cali, partido especial, y sabemos que a la hora de ingresar en los ocho, todos los que ingresan a los ocho tienen esa oportunidad, esa posibilidad de lograr el título independiente del que sea. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos primeramente en lo que queremos nosotros como grupo, los objetivos que tenemos como América de Cali, y luego ya el rival que se preocupe de su condición y de lo que ellos quieren. Buenos días para todos, Alejandro Muñoz de Unidades Carlata. Mi pregunta es para el profe. Profe, en este invicto que ustedes han tenido han aparecido jugadores importantes para la idea como Kevin Andrade, Yosem Escobar, Jader Quiñones, y el mismo Adrián Ramos. ¿Qué tantas variantes se trabajaron estos 15 días para cuando estos jugadores falten? Porque usted siempre ha hablado de que en todo equipo hay jugadores difíciles de reemplazar y en los cuadrangulares quizás alguno de ellos puede ser baja y meterlo en problemas al equipo. Gracias. Hola, Alejandro. Muy buenos días. Esto que mencionas es fundamental. Entonces, a mí me pasó justo el semestre pasado en donde teníamos un equipo que clasifica primero con 39 puntos y después pierdes dos jugadores, pierdes el tercero con la venta de Kevin a México al tercer partido, si no estoy mal, y después es muy difícil reemplazarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que ojalá este fin de semana podamos cumplir nuestro primer objetivo, que es hacer 32 puntos lo más rápido posible y así asegurar el 100% la clasificación. Sería 32 puntos todavía con cuatro partidos por jugar. Entonces, sería una campaña hasta este momento de un todos contra todos muy bueno y fundamental en reclasificación. Y a partir de ahí tenemos que ser muy inteligentes para no acumular fatiga excesiva de cara a entrar en los cuadrangulares y que no pase lo que nos pasó anteriormente. Y en eso, te aseguras que los jugadores que de pronto han tenido menos minutos tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer en el momento que entren al campo y que no estemos improvisando. Entonces, estos 15 días nos han servido precisamente para eso, para probar alternativas diferentes y que los jugadores, ya con la idea bastante clara que tiene el equipo, cuando entren, si es verdad que algún rol puede cambiar en algún jugador que entre en una posición, pero la idea no se ve afectada. Hola, buenos días. Eres Rosero de Gaceta de Partido. La pregunta es para Luis Alejandro. Luis Alejandro, ¿ustedes cómo vienen en el panorama para asegurar la clasificación? ¿Viene Cali, viene Millonario, viene Atletico Vila? ¿Cómo ven esa posibilidad de clasificar? No, el profesor acabo de plantear y lo acabo de mencionar. Nosotros, obviamente, queremos hacer la mayor cantidad de puntos. Esperamos, Dios, mediante el fin de semana poder dar ese primer paso para lograr y asegurar esa clasificación. Y el panorama es ese, ir partido a partido, ganar, Dios, mediante el fin de semana, luego el partido que se viene y de esa manera ir logrando el objetivo antes de entrar a los ocho, que es la mayor cantidad de puntos y mirar el tema de reclasificación y luego miraremos el resto. Buenos días, Miguel Prieto de Diario Az. Profe, usted ha hablado de la importancia de quitarle el varón al rival y del tridente ofensivo del Deportivo Cali. ¿Se ha hecho algún trabajo específico para neutralizar a esos tres jugadores de ataque? Hola, Miguel, me dijiste, ¿no? Muy buenos días. Por supuesto, justo hoy tuvimos que hacer algo específico porque es diferente. Si Cali decide organizarse con un 1-4-2-3-1, nuestros jugadores tendrán un rol, los de arriba principalmente, para evitar, nuestros jugadores de arriba, para evitar que el balón le llegue a los jugadores de arriba de ellos y así podamos recuperar el balón en campo contrario. Pero si deciden organizarse como ayer y parten de un 1-4-4-2 en rombo o 1-4-3-1-2, va a ser diferente. Entonces, los jugadores nuestros tienen que estar preparados para organizarse, saber reconocerlo primero cuando estén jugando. Afortunadamente, yo estoy ahí para ayudarlos. Pero yo necesito pasarle a él información, que él pase a los demás compañeros, pero esa información solamente será eficiente si ellos entienden cómo se hace porque ya lo hemos entrenado previamente. Y todo pasará por intentar evitar que el balón le llegue a esos jugadores de arriba y que esos jugadores de arriba del Cali tengan que jugar muy lejos de nuestra portería. Si logramos hacer eso, no sabemos nunca qué va a pasar, pero por lo menos en el desarrollo del juego intentaremos que el partido se parezca al primer clásico que jugamos. Profe Luis, gracias a todos. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.